Hablamos ahora de otro caso de inseguridad en Bogotá, un robo, algunos dicen que de película, se registró en un local de venta de bicicletas y patinetas eléctricas en el norte de Bogotá. Los delincuentes abrieron un hueco en una casa contigua para dar el golpe, una casa que estaba al lado de la tienda, abrieron el hueco por debajo de la tierra, llegaron y sacaron más de 100 millones de pesos en mercancías. Como si fuera la bobuda del Banco de la República de Valledupar, los topos urbanos ingresaron a una casa abandonada contigua este almacén de bicicletas y patinetas eléctricas de la Carrera 30 con calle 77. Nos avisa Telecentinel, la empresa de seguridad, que pagamos mes a mes, nos avisa que tienen una alerta de pánico, nos dirigimos aquí a los 15 minutos, ya nos encontramos con un hueco y con todo el segundo piso desocupado. El hueco fue abierto exactamente en la sala de ventas. De acuerdo con la policía, en su construcción participaron al menos tres personas que trabajaron más de tres horas. Nos robaron patinetas eléctricas, nos robaron bicicletas eléctricas, patinetas que todavía estaban en caja porque no estaban circulando, nos robaron plata en efectivo y computadores. ¿En total? En total suma 100 millones de pesos. Un grupo de jóvenes que no sobrepasan los 25 años y que abrieron la tienda hace tres meses son las víctimas del robo. Esto no es de nosotros, nosotros pagamos arriendo acá, nosotros tenemos deudas al igual que todos. Nosotros solamente queremos salir adelante y salir adelante sin hacerle daño a nadie, sin robarle nada a nadie, como para que una cosa de estas nos pase. Los videos de las cámaras de seguridad están en poder de una empresa de vigilancia privada que no ha querido mostrar el material a los administradores. Acatamos toda la cuarentena como ella lo indica, perdiendo ventas de los fines de semana, que es cuando más se mueve, y el domingo nos encontramos que para los ladrones no hay cuarentena. La policía no le descarta que se trate de una banda que en los últimos meses ha robado varios almacenes de bicicletas de alta gama en el norte de Bogotá.